Ciencia y tecnología en 7 días, tu canal. Actívate y participa. Así es, los fenómenos como alteraciones están acosando a todo el planeta. No es una exageración ni amarillismo, pero tanto terremotos, vaya la redundancia los sismos y las inundaciones. En este momento, esta semana, se habla mucho de la tragedia que sucedió en Marruecos con el violento y potencial terremoto que alcanzó un gran número en la escala de Richter. Se habla de las consecuencias apocalípticas que deja este potencial terremoto. Bueno, esta vez este terremoto se ubicó en una región específicamente que se conoce como el suroeste de Marrakech, en Marruecos, donde deja un balance provisional de al menos 2.497 pérdidas de vida. Se habla de 2.476 heridos, daños materiales, pérdidas en agriculturas, en infraestructuras y en los sistemas de comunicación. Sin embargo, los sistemas de alerta de los bomberos y los encargados continúan trabajando en poder ayudar a estas personas y a las familias afectadas. Un terremoto que alcanzó magnitud 6.8 en la escala de Richter, según el Servicio Geológico Estadounidense y el Centro Marroquí, confirma que es uno de los más potentes en las últimas épocas, registrado en Reino Unido y en el norte de África. Una de las provincias más afectadas por este fenómeno de impacto apocalíptico son las provincias de Al-Aus y Tarudant. Más de 10 aldeas enteras destruidas, donde permanecen los esfuerzos de rescate y la ayuda humanitaria se mantienen. Muchos países colaborando, como lo es Italia, como lo es Francia, Reino Unido, Estados Unidos, España, continúa la alerta, las consecuencias son muy notables, familias que lo han perdido todo, los escombros, los daños, la falta de la comunicación, la falta de energía y los recursos vitales como lo es el agua y los alimentos. Muchas personas han tenido que ser refugiadas, se mantienen en lugares donde han podido ser acudidos, mientras que van siendo abastecidos por alimentos y los recursos necesarios para continuar en medio del poderoso terremoto que deja Marruecos. Esta es una de las noticias más mencionadas y se menciona como un desastre de impacto bíblico. Noticias que impactan en nuestro planeta, como lo es el cambio climático, los fenómenos naturales y las alteraciones que no se detienen en el 2023. Como siempre, para la ciencia se relaciona el cambio climático, para las creencias tal vez esta podrá ser una época muy notable, la época de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, tiempos apocalípticos. No se pierdan, antes de continuar con la información, recuerden regalarnos su like, suscribirse y compartir toda esta información, todos estos datos que son muy relevantes, muy importantes y que nos ayudarán y les ayudarán a ustedes para tener una vida mucho más óptima, mucho mejor. Bueno, continuamos con las noticias. Tenemos un tema muy relevante a nivel global y habla de las diversas amenazas que está causando el brote del virus Nipah. Este brote se ha hallado específicamente en Kerala, India, y los sistemas de alerta sanitarios en este momento trabajan en cómo poder prevenir, en cómo poder detener este virus que cada vez toma más potencia. Hablamos de un virus que se puede contagiar de animales a humanos y de humano a humano. Pero pues esta vez, tanto la ciencia y los diferentes médicos trabajan en lograr identificar la procedencia, que al parecer pues es un animal nuevamente y bueno, se desconoce si pueda que tenga que ver con el COVID y la anterior pandemia, pero en este momento es una de las alertas más notables que se vive en India. Un virus raro, pero que perjudica la vida humana, es letal y ha cobrado ya al menos la vida de dos personas en Kerala, India. Las medidas son drásticas y de prevención. Los sistemas médicos y sanitarios mantienen bajo alerta y trabajando en lograr evitar que los contagios aumenten. Es en Kerala, donde se lucha en contra de este brote que podría convertirse en una nueva pandemia. Así lo califican los médicos y científicos quienes trabajan en esta investigación, con diferentes procedimientos tanto en animales como en humanos, donde se mantienen los estudios médicos y científicos. Continúa el esfuerzo para lograr evitar que esta enfermedad se propague cada vez más. Recuerdo su nombre, el virus Nipah. Es en este momento una de las nuevas alertas sanitarias que acosa a nuestro planeta, a los sistemas sanitarios, a los sistemas médicos. Y bueno, los síntomas más comunes en esta enfermedad tienen que ver con el dolor de cabeza, inclusive la somnolencia, y que se puede convertir mucho también en estados de coma, síndromes respiratorios agudos, incluso inflamación cerebral. Entonces podemos decir que es un virus que lo podemos relacionar tal vez a una gripa o a algo muy leve, pero mentira. Es de estar bien atentos porque puede ser Nipah que esté llegando quizás a nuestra localidad, muy cerca, tal vez a nuestro país, en donde te encuentres. Entonces bien atento, ¿no? Por el momento no hay una vacuna, no hay un tratamiento. Los médicos no lo han encontrado, pero trabajan en esto. Por eso los diferentes estudios de este brote, que es el cuarto que se reporta en Kerala desde el 2018. Por el momento se ha tenido que emprender en nuevas medidas, nuevos protocolos, como los ya conocidos en cuanto a desinfección y, bueno, el tratamiento de las diferentes bacterias, que no se vaya a, para que no tome esto más aumento, más potencial, ¿no? Las medidas son drásticas para evitar la propagación y de esto trata esta información para que te prevengas y mantengas muy alerta en cuanto a lo que pueda continuar. Algunos médicos y científicos también lo relacionan a que tal vez estos virus se pueden estar incrementando por el cambio climático, el cambio climático tan exagerado que vimos en este momento, las olas de calor, también ayuda a que gran parte del hielo del Ártico se desprenda, se derrita y esto hace de que muchas enfermedades que están allí, muchos virus, salgan nuevamente a flote. Entonces es bien importante mantenernos atentos y bien alerta en cuanto a estas medidas. Continúan las alertas, las noticias no se detienen, como lo hemos venido mencionando, las tormentas, los huracanes, los fenómenos naturales, la situación en Dernalivia, pero el sismo, el terremoto en Marruecos, la situación está muy compleja en este momento. Bueno, saliéndome un poco de contexto, quiero invitarlos hoy para que estén muy atentos, específicamente hoy 17, domingo 17, cruzara muy cerca a nuestro planeta el cometa Nishimura, también conocido como el cometa verde y es otra información, es otra noticia muy relevante para quienes son aficionados, amantes a los astros, a esta clase de fenómenos. Muy buena fecha para que no te pierdas este fenómeno y mantengas tu mirada puesta en el cielo. Hablamos del cometa verde, el cometa Nishimura, ¿no? ¿Por qué se llama así? Porque la persona que lo descubrió es una persona que pertenece a Japón y fue quien... Ideo Nishimura es un hombre y en base a su nombre, la persona que lo descubrió, así se ha bautizado este cometa, ¿no? Muy conocido por su máximo esplendor y será durante el anochecer de este domingo 17 cuando se pueda observar este cometa brillando en el cielo. Se dirige directo al Sol en su travesía. Lo podremos volver a observar en aproximadamente 434 años. Entonces, bien importante que mantengas atento. Si eres amante de estos fenómenos, desempolva los dinoculares, desempolva tu telescopio y date a esa tarea, ¿no? Observar el cometa verde. Esta es la invitación para que no te pierdas en el anochecer de la travesía de este espectacular cometa. Y bueno, las noticias continúan. Tenemos temas de mucha importancia relevantes y temas muy importantes. Hablamos también de predicciones, profecías. Baba Vanga, una famosa vidente búlgara conocida por sus profecías, ha hecho varias predicciones para el año 2024. Estas podrían cambiar el destino de nuestro planeta a lo largo de la historia. Sus predicciones han sido notariamente precisas. Hay quienes resumen de sus predicciones para el año 2024. Bueno, así lo hacemos en la voz de siete días y hablamos del avance médico que según Baba Vanga habla de lo que se presentaría o se puede presentar para el año 2024. Bueno, una de las predicciones que menciona Baba Vanga para el año 2024 habla de la crisis económica que se podrá presentar. Quien anticipa una crisis económica mundial como un resultado de la corrupción y un mal manejo de los recursos económicos en todo el planeta. También habla de un terremoto apocalíptico que podrá llegar en Estados Unidos, donde según sus visiones este terremoto será enorme y de proporciones bíblicas. Será en Estados Unidos, donde se habla también de las alteraciones incluso de daños en el río Mississippi. También se habla del fin del petróleo, donde Baba Vanga habla y predice que en el año 2024 comenzará un declive notable para la era del petróleo. Lo que llevará a buscar alternativas energéticas que serán más limpias y renovables para satisfacer las necesidades de todo el mundo. Las predicciones de Baba Vanga son importantes y es destacar que estas predicciones hechas no garantizan que sean precisas. Se basa mucho en tu creencia o muchas veces desde un aspecto aficionado. Entonces es bueno que mantengas atento a la buena información.